Es difícil entender cuando todo iba a cambiar Cuando ves que tanta vida va pagándose No lo quieres admitir, te da miedo descubrir Que te quede el horizonte de un camino gris Sin consideración, sin una explicación Me dices que lo nuestro simplemente terminó No hay paz por aquí, mejor dejarlo así No quiero más promesas que jamás podrás cumplir No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido malo Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo Y que perderte me lastima el corazón Después de todo sigo amándote Es tan difícil olvidar ¿Dónde queda tanto amor, la ternura y la pasión? Tantos sueños compartidos dentro de un adiós ¿Cómo voy a estar sin ti? ¿Cómo voy a conseguir? Reconfigurar mi vida y dejar de ti Sin consideración, sin una explicación Me dices que lo nuestro simplemente terminó No vuelvas por aquí, mejor dejarlo así No quiero más promesas que jamás podrás cumplir No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido malo Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido malo No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo Que perderte me lastima el corazón Después de todo sigo amándote No es tan difícil olvidar No me digas, no me digas que lo nuestro ha sido malo Que tan solo ha sido un cuerpo de ficción No me digas, no me digas que me estoy desvaneciendo Que perderte me lastima el corazón Después de todo sigo amándote No es tan difícil olvidar No me digas, no me digas, no me digas que lo nuestro ha sido malo Yo escribo mamá hasta la no Que perderte más que lo nuestro ha sido malo Que perderte más que lo nuestro ha sido malo No me digas que lo nuestro no Que episódio la Jeff